Y si no me equivoco, lo hicieron por barco, ¿correcto? ¡Correcto! Y lo hicieron por barco, ¿me equivoco? ¡Me equivoco! ¡Me equivoco! ¡Una, dos! ¿Eh? Y termina el show. Terminó el show y la gente aplaude. ¡Action! Deberías decírselo a tus amigas. Terminó el show y todos aplauden. ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Así. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Abraoma sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí. сразу sí. ¡Gracias!